Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy vamos a reutilizar macetitas que, pues... Hemos utilizado y fue un FAILEC. ¿En qué? Un FAILEC. ¿Qué es eso? FAILEC, o sea, no lo sabías. No lo sabías. Bueno, son macetas de las que habíamos comprado... Bueno, cuando compras plantitas te dan en estas macetitas. Entonces, como ya crecieron, ya las trasplanté, tengo varias de estas macetas que se están ensuciando por ahí. Y dijimos... Están rompiendo. Sí, se están rompiendo. Entonces dijimos que vamos a reutilizarlas. Y en esta ocasión vamos a hacer... Yo voy a hacer un muñequito. Y la señorita va a hacer una... Una muñeca. Una muñeca. Una muñeca. Exacto. Y para pegar, vamos a utilizar, en vez de esto, que es la silicona, vamos a utilizar también esto. Pero miren, encontré al fin estas cositas. No sé si se logra ver. No sé cómo se les llama, pero creo que les dicen... No, no me acuerdo, se me ha ido el nombre. Pero es para que metas por acá y jales y lo apriete. Entonces dijimos, mejor, como tiene los hoyitos, lo vamos a hacer. A ver, lo puse a mí y me lo apriete harto que no puede sacar. Muy buena. Entonces vamos a empezar y esperemos que les encante muchísimo, pero muchísimo este video. Yo voy a hacer un muchachito oscurito de color café. Y... Del color humilde, como lo llaman ahora. Entonces vamos a empezar a realizar nuestras muñequitas. Y lo primero que vamos a hacer, bueno... ¡Ah, los dos no tienen! Pero también es esto. ¡Ah, no mames! ¿Estoy entrando? Bueno, estos son los hoyitos. Sí tiene, pero necesitaría uno más grande. Este sí está bien para vos. Ah, ¿tienes, no? Tiene. Miren, estos yo compré así de diferentes tamaños. Al fin encontré, hace tiempo ya les había comentado que yo quería. Y pues... Que Dios quería. Que yo quería y que no he encontrado. Y al fin lo encontré en la tienda, lo que dicen todo, en toda dólar, algo así. ¿En toda dólar? ¿Te lo pongo? ¿No vas a poder? No, no puedo. Ni siquiera se contiene. O sea, miren ahí. Hay los hoyitos y se juntan los hoyitos. Entonces lo que voy a hacer... Ahí está bien. Voy a poner por acá. Y la otra, pues vamos a poner por el otro hoyo. Y después, como te has puesto a tu dedo que tú misma dijiste, lo vamos a... Yo soy... No, ya he puesto. Es que yo soy de las que... ¿Para qué vas a poner tan grandes y...? Lo vas a terminar cortando. Lo vas a terminar cortando. Entonces mejor pequeñito y los grandes que nos va a servir para otras cosas. Ahí está, miren. Entonces ahora esto es lo que tienes que hacer es ir jalando para que lo apriete demasiado. O tampoco va a poder eso la señorita. No me entra mi mano. Ay, Demi, ¿cómo entra? ¿Escuchas? Esto... Te tiré un pedo. Ahora sí, miren. En vez de estar pegando con la silicona, esto lo puedes cortar un poco. Porque ya te has quedado vos. Ahora sí puedes empezar vos a pintar como bufes. No se va a salir, ¿no? Si lo corto. No de muy al fondo. Pero claro, no se va a cortar. No se va a cortar. No se va a abrir. Ahora el mío tengo que buscar. El mío es más grande. Ay, no puedo. No tengo fuerza. Y voy a meter ahorita... ¿En serio? No tengo. A ver, sí. Esta mujer está demasiado desfuerzuda. Ya está. Ah, está bien. Ahora sí puedes empezar a pintar. Ya tengo mi copa. Un vinito. Sí. Ahí está. Ay, sí, es un poquito complicado cuando está por dentro, pero pues... No es imposible. Imposible. Ahí está la coca. Ahí está. Este sí me encanta. Oye, agarra... Agarra más duro que la silicona, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a pintar a mi cafecito. Sí. Entonces yo voy a empezar a pintar. Va a tocar hacer la pelona, va a decir ahorita. Ah, sí. El color café. Como todas. ¿Cómo todas? Sí, porque tiene hartas macetas pelonas. Ay, sí. Pero es que no tiene pelones arriba. O bueno, no le hago como cabelitos porque se supone que la planta pues lo va a... Tapar así como su cabello. Lo va a tapar, ¿no? ¿Ven? Su cabello. Su cabello, como dicen. Su cabello. A ver. No, no es el pincel, es el... Por algo quería cambiar. Ah, es que yo tenía que hacer la niña. Y ella desde que vio dijo, yo voy a hacer el niño. Y cuando nos hemos sentado aquí... Mejor hago la niña. Sí, mejor hago yo la niña. Que me ha acordado de algo. Miren, así es como ha quedado el mío. Todavía falta que seque. Me ha costado un poquito este de café porque pues resbala muy feo. Y los otros colores pero sí han pintado súper bien, ¿no? De mí se me ha secado ya y está perfecto. Parecieran garabatos pero van a quedar súper... Van a ver. Ahora vamos a tomar... ¡Ay, la mesa lo he quemado! Mira. Lo tiene la mesa. Y lo que la silicona lo ha hecho. Oye, sí. Es que estaba esta punta más o menos por ahí. Y miren, me lo ha derretido también la silicona caliente. Hay que limpiar eso. Bueno, la mesa ya no tiene solución porque ya está quemado, ¿no? Pero... Qué lindo es eso. Es un recuerdo. Oigan, sí. Ya, vamos a empezar a hacer los hoyitos. La parte de arriba de mí todavía está como que calientísimo. No, caliente. Está mojado. Pero igual... Caliente, dije. Pero igual le vamos a hacer... Ese es el humo que sale. Así a poner. Sí. Miren. Está como que un poquito... Ahí le puse. Cuidate que me enseñó ahorita. Lo voy a hacer. Y las manitas. Vamos a hacer un hoyo por aquí. Ahorita va a salir harto. Y el otro... Y el otro... Te quiere eso. Como dice Claudia... Ahí lo hizo muy atrás. Creo que es su panita de este, güey. Ahí está bien. De este... Creo que lo voy a hacer un poquito más aquí para que... No esté tan atrás. No importa. Tiene dos manos. El tuyo te lo hago. Antes de que te quedes. ¿Qué carita vas a usar? Esta, ¿no? Que está más bonita, creo. Sí. Entonces vamos a poner... Ahí donde el punto que está. ¿Cuál punto? Aquí se puede. Este punto, sí. ¿Este? Ahí. Y entonces esta va a ser tu cara. Sí. Entonces vamos a hacer la patita por aquí. Se siente tan bien como se hace como... Afuera, ¿no? Como entra. Ajá. Ya está. Miren de ella. Ahora sí llegó el momento de poner... ¿Cómo se dice? Las manitas. Ah, nos estábamos olvidando, Lucía. Estábamos utilizando para las manitas estas tapas de Coca-Cola. Préstame las tuyas. También las voy a hacer. Pero esas son mías. No, ahí están las tuyas. Estas son mías. Y dos. Este olor es... A ratos si no estaríamos al aire. Es muy fuerte. Ya limpia. A veces es mi color, el olor. Ay, no. Para mí no. O sea, yo le siento como perfume, no sé. Ay, no mames. Esto no tiene nada de perfume. Hasta que esté secando, entonces vamos a poner... Yo voy a utilizar este hilo de yute. ¿Yute? Sí. Lo hago nudo para que no se vea. Sí. Sí, exactamente. Solo que el mío es como que un poquito complicado pasar. Ah, más o menos no. No, 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 no. Chicos, miren, este es el resultado La verdad me encantó Ya le trasplanteé a la señorita y esa plantita Y pues al niño todavía no Solo lo dejé ahí un muchacho despeinado Espero les haya encantado muchísimo esta idea Para reciclar o reutilizar nuevamente Las macetitas que pues están por ahí La verdad me encantaron Se ven súper pero súper bonitas Nos vemos muy pronto en otro video No se olviden suscribirse, compartir el video Y dejarme una manita arriba Chao, preciosidades ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!